...o medir la distancia entre plantas. Nos lo explicaban Cristina y Carmen. Lo que hemos tenido más cuidado es sacar la planta, por esta planta como es tan fina se puede romper muy fácilmente. Y lo que más nos ha costado es sacarla otra. El palmito porque estaba la raíz por aquí abajo, no se puede sacar bien. ¿Y el agujero en el que la habéis hecho tenía que tener un tamaño determinado? Igual que la planta más o menos. La del palmito tenía que ser más grande porque era más grande, pero estas como son más chicas ponemos un boquete más chico y se ha hecho más fácilmente. Cuidarla y sal de agua todos los días. Que no le den mucho agua y tenerlo cuidado. También a lo largo del patio del Aulario Infantil se han incorporado setos y adelfas para procurar un cerramiento vegetal de la zona. La jornada ha contado con la participación del ayuntamiento local a través del personal municipal del área de jardines. Parte de educación y de diputación sobre viveros nos dijeron que este viaje se plantaría en los colegios. Me pareció una idea muy buena para que los niños participaran, diremos, en zona verde ya, que respetaran las plantas. Y entonces nos han cedido 200 plantitas de cipreces y pitaporos, me parece que se llama, adelfas, palmitos, en fin, de todo un poquito. Para que vayan respetando lo que es el cielo, los jardines, las plantas también que es muy importante, que desde pequeñitos se vayan ya educando ellos mismos y eso es lo que estamos comentando, que respete lo que es la zona verde. La campaña de Árbol en Árbol es una iniciativa de la Diputación Provincial de Cádiz para el fomento de la conciencia ambiental y la mejora del entorno natural. El Grupo de Desarrollo Rural de la Janda Litoral presenta sus iniciativas al empresariado local en la tarde del próximo jueves. Su presidente, Jaime Castro, ha adelantado hoy para los micrófonos de Televisión Tarifa algunos de los incentivos con los que se aspira a fomentar el desarrollo sostenible. A través del Plan MENTA, 20 desempleados se han incorporado a la plantilla municipal con tareas de acondicionamiento y mejora de espacios públicos. Esta mañana firmaban los contratos aprobados desde el Servicio Andaluz de Empleo. La campaña de Educación Ambiental de Árbol en Árbol recala en el CEIP Nuestra Señora de la Luz. Los escolares de sexto de primaria han sembrado cerca de un centenar de mirtos y palmitos en el patio del centro. Aquí ponemos el punto y final a estos servicios informativos de hoy. Recuerde que pueden seguir con nosotros a través de nuestra página web www.rtvtarifa.com Nosotros estaremos con todos ustedes mañana a las 9 y media de la noche. No falten gracias por su atención y que pasen una buena noche. Adiós.